No son prótesis, es una sustancia tóxica que tengo en el cuerpo. Chicos, tengo colgados drenajes en el cuerpo. Drenajes en ambas partes del cuerpo. Por Mariano necesito y deseo que sea justicia con este señor que me hizo a mí tanto daño. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, sí, mañana ya se cumple un año de la trágica e inesperada muerte de Mariano Caprarola, que a todos recordamos con muchísimo cariño. Su madre, a pesar de la voluntad de Mariano de no denunciar a Lotoki, sigue pidiendo justicia. Y todas las miradas apuntan a él, sobre todo porque se dio a conocer el resultado. En realidad no se dio a conocer. Obtuvimos el resultado de la biopsia, ¿no? Finalmente, ¿de qué era lo que tenía Mariano en su cuerpo? Exactamente, Mariana. Esto que tenemos aquí es el papel de la biopsia, donde claramente queda acreditado que Mariano Caprarola tenía un cuerpo extraño en su organismo. Este papel que nosotros pudimos conseguir es del 30 de octubre del 2020 y hasta el día de hoy no fue requerido por la justicia. ¿Se acuerdan que Burlando había hecho una denuncia? Bueno, hasta el día de hoy no fue requerido por la justicia. ¿Quién está investigando la muerte de Mariano Caprarola? Nadie. Nadie. Un poco porque Mariano no quiso hacer la denuncia en su momento. Pero lo cierto es que la madre pide justicia. Dio una nota, luego vamos a hablar de eso. Tenemos un informe que un poco cuenta todo lo que ha pasado en este tiempo. Pero antes me gustaría ir al móvil porque está Fabián Medina Flores, amigo de Mariano, amigo también mío. ¿Cómo estás, Fabián? Muchas gracias por recibirnos. Un año mañana. Un año... Hola, hermosa. Sí, tremendo. Me gusta siempre estar en contacto con vos con cosas más lindas, más divertidas. Esta no lo es. Por dos razones. Una, por muy poco tiempo, porque los invitados están esperando para que yo baje a grabar. Pero quería saludarte y porque era importante por este tema, porque... Sí, tenés la jaula ahora, va a durar poquito este móvil. Sí, para nosotros ahora estaríamos grabando con él. Él disfrutaría muchísimo esta nueva instancia, mucho, mucho. Vos entendés, se divertiría más, jugaría más. Así era él, ¿no? A pesar de lo difícil que fueron sus últimos años y todo lo que venía peleando con su salud, siempre tratando de mantener la alegría. Fá, para un poquito entrar en... Siempre como... Y poder sacarte... Creo que sos la persona que puede sintetizar un poco cómo estuvo Mariano ese último tiempo. Porque cuando vemos la nota que dio la mamá, ¿no? Y el pedido de justicia. Y analizamos un poco la decisión de Mariano de no denunciar a Lotoqui. ¿Cómo estaba él? Mirá, primero siempre nosotros entrábamos al estudio y yo preguntaba cómo está la chiquita, porque era un sub y baja. Siempre, después, en los últimos meses, la verdad que ya venía bastante poco, porque cada vez era... Lo que al principio era algo que por mes él estaba muy mal y se tenía que ir a hacer estudios, pero para nosotros parecía al principio que era algo como normal, digamos. Después empezó a hacer cada 15 días. Y después ya, cada una semana, y después ya acá es él, estaba como muy bajo de energía, muy flojo para lo que es él, para lo que es él con lo que hacía acá y con lo que se divertía. ¿Por qué no lo quería denunciar? Pero siempre Fadi, que va a escuchar esto... Sí, 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 la mamá. Sí, siempre, es más, y Fadi es protagonista de la caula de la moda, porque cada vez que él venía a hacerse estudios y eso, se acompañaban mutuamente, ellos tenían una relación muy, muy estrecha, y así él la llevaba todo el tiempo, no solo era ver espectáculos o cosas, sino también acompañarla a sus controles, a sus achaques, a típicos de su edad. Y tal vez ella también era, la verdad que es un amor y era muy compañera con él, porque también lo acompañaba a hacerse estos controles que cada vez ella solo no los podía enfrentar, se sentía como muy, muy dolorido. Pero a nosotros igual todo no nos planteaba, porque también, ¿viste? Cuando algo se vuelve como, bueno, otra vez se fue a hacer los controles, bueno, otra vez, bueno, esta semana otra vez... ¿Y cuánto de esto él responsabilizaba a Lotoki? Porque a mí me lo dijo, a mí me lo dijo concretamente, mirá que yo no era amiga de Mariano, pero charlando en pasillos, ¿cómo estás? Más o menos, y enseguida salía el tema, ¿no? Entonces, digo, él tenía esto de decirlo, pero sin embargo, ¿por qué no denunciarlo? Yo la verdad que eso no lo puedo como desencriptar, porque alguien que le hizo tanto daño, que arruinó tanto esa familia, la razón de sus hermanos con su mamá, la verdad que a mí no me gusta verla a Fadi así, porque era una mujer que venía, nos acompañaba y ella también se divertía mucho con nosotros, de las barbaridades que lo veía hacer a él. Es como que a ella le gustaba acompañarlo, porque después él, cuando venía acá, la pasaba bomba y se divertía. Era la mejor versión de él. Claro, entonces eso también estaba bueno para ella. Quizás no se animó, quizás por la amistad que los había unido en su momento, tenía esta cosa de Mariano medio culposa, de no querer hacerle daño a alguien, que inclusive le había hecho daño a él, ¿no? ¿Hay algo de eso, quizás? Yo casi diría que sí, no sé, es como muy íntimo, muy algo de ellos, es algo que yo la última vez, no sé, era lunes, yo le di el regalo de su cumpleaños, nos despedimos, lloró, porque dramática, ¿entendés? Me lloró, se emocionó, me pidió perdón por cosas, diferencias que teníamos y que teníamos testigos, los chicos, los camarógrafos, acá hace 15 años que las mismas personas trabajan con nosotros, vos los conoces, son nuestros amigos, ¿entendés? Es una familia, sí. Y yo le decía, sabía, no te traía nada, ¿entendés? Lo reté. Eso fue el lunes, y bueno, después todo lo que sucedió, o sea, después no lo vi más, y después lo que sucedió es ir directamente a esta situación, a esta hora, y en 40 minutos yo me fui corriendo de acá al sanatorio, bueno, y todo lo que pasó, y a ver la Fadi, y todo medio, viste, una pesadilla. Tan inesperado, ¿no? La verdad que no es un tema que yo quise y nunca le hablé, y las pocas veces que hablé con Fadi, nunca se lo menciono, ni se lo pregunto, porque me parece una situación muy injusta, muy dolorosa, no nos puedo entender, porque no es solo Mariano, es mucha gente yo estuve escuchando, gente que vi por los pasillos, en programas, en tu programa, o que dio te ostimoños, y logro sin entender, pero este país, viste, que es medio un horror. Bueno, la misma Fadi dice, Mariano llevó muchas amigas a él, al doctor Lotoki, para que las atendiera y le hiciera lo mismo que le había hecho a él, o sea, que también se sentía responsable de eso, pero ahora, con este resultado de la biopsia, con la confirmación de que había algo en el cuerpo de Mariano que podría haber provocado lo que luego fue su muerte, ¿no? Porque si bien él termina falleciendo en un procedimiento que no tenía que ver con una cirugía, sino con esto que tenía en el riñón, lo que tenía en el riñón lo tenía por la sustancia que le habían puesto. Que en el documento que vamos a ver en un rato, Mariana queda comprobado. Y además, lo único que yo puedo aportar, porque lo veía acá, es que la verdad que era súper doloroso y que él la pasaba muy mal, muy mal con eso, muy doloroso porque nos contaba y explicaba, yo no voy a decir porque no me corresponde, pero él lo contaba abiertamente. Era lo que nos contaba a nosotros. Y no solamente él la pasaba muy mal, pero porque era físico y también porque lo debilitaba mucho, lo desanimaba mucho esto. Emocionalmente, sí. Y no estaba bueno por cómo se mostraba a él, por lo que le gustaba mostrar y por lo que él daba acá también. Yo me divertí mucho el último tiempo con él, el último año, porque es como que medio habíamos quedado solos haciendo todas las barbaridades que nos gustan hacer. A nosotros nos hicimos, hagamos el musical de primavera y ya arrancamos y te vestimos a lo que sea. Animales, humanos, tenemos de todo. ¿Se siente su ausencia? Sé que somos gánicos. ¿Cómo fue ese volver sin él? O sea, como que se sintió su ausencia, me imagino. Es todo un duelo. Sí, sí. Y la verdad yo, a esa pata de todo lo que yo jamás haría, porque vos me conocés de, viste, ponerse tacos, vestidos, pelucas, todo eso. Yo estaba como, descansaba en que había aparecido alguien que iba a hacer todo eso que yo jamás iba a hacer. Y a mí me divertía y los dos somos, y ahí sí nos conocés a los dos, productores de moda. Entonces, a nosotros nos das dos banditas elásticas, dos alfileres, y nosotros con dos lentejuelas te resolvemos cualquier cosa. Y en eso yo con él me sentía como muy apoyado, entusiasma, entusiasta. Nosotros hemos viajado a Uruguay y Eugenia, nuestra productora, que acá está tan presente. Decirle, Eugenia, que ya te largo, que ya te largo. Nos gustaría un saco amarillo, no sé, viste. Y nosotros vamos y nos compramos un saco amarillo. A nada de tomarnos el buquebus e ir a grabar una apertura. Y nos divertía todo, casi perder el buquebus, ir a buscar el buquebus, todo, todo era plan. De esas cosas nos gustaban y nos divertía. Y en esta nueva instancia, con este conductor, con el pollo, él hubiera adorado, porque nos hubiéramos divertido 10.000 veces más. Bueno, así lo vamos a recordar siempre. Y en esta semana, bueno, es como medio complejo. Mañana es un año del aniversario de su muerte y lo vamos a recordar con esa alegría, ¿no? Sí, sí, sí. Que era tan característica de él, a pesar de todos los problemas que llevaba. Bueno, decíle, Eugenia, que te largo, así no se pone mal. Y anda a hacer la jaula y te mando un abrazo enorme, te quiero, fam. No, pero es por nuestros invitados que están ahí esperando, pero yo te quería salvar porque sabés que te adoro. Y yo a vos, te agradezco este ratito, anda a cumplir con lo tuyo, obvio. Te mando un beso enorme. Gracias. Un beso grande para todos. Gracias, Fah, muchísimas gracias.